Asesina a un hombre en el exterior de una vivienda en El Fortín, al noroeste de Guayaquil. A pocas cuadras, los sicarios que escapaban en una tricimoto fueron capturados por agentes policiales. ¿En cuánto tiempo ustedes creen que van a salir? Vamos a ver. Recén había llegado a ese barrio de El Fortín. El ciudadano dejó la motocicleta estacionada mientras caminaba. Al instante apareció una tricimoto con dos ocupantes, que al verlo cerca sacaron una pistola y lo asesinaron con tres disparos. Aquí familiares y demás personas que lo conocían, solo se lamentaban de que él es la nueva víctima de los tantos casos que se registran diariamente en Guayaquil. De lo que tenemos conocimiento vino a visitar a una persona en este lugar. Pero la vuelta de los sicarios no les salió perfecta. Intentaron escapar y en ese mismo sector del noroeste de la ciudad los capturaron, portando esa pistola calibre 9 milímetros cargada. Logrando la detención a unas tres cuadras de aquí del lugar, de la tricimoto con los dos ocupantes, y como evidencia tenemos una arma de fuego tipo pistola, que ya las unidades investigativas se encuentran realizando los ejecutivos levantamientos para poner a órdenes de la autoridad respectiva. Asimismo verificaron los registros policiales del oxiso, y eso había en cuanto a los antecedentes penales. Cuatro procesos, igualmente un antecedente por robo, pero de los detenidos que están verificando con las unidades investigativas, se verificará para ver si tienen antecedentes. Aquí se realizó el levantamiento del cadáver con agentes de medicina legal. Los de criminalística detallaron cada parte de la escena del crimen, y la Dinaseg verifica videos en varias viviendas, para obtener más información de las personas que fueron aprendidas. Informó Charlie Pisa. Gracias.